Hola mi gente, ya empezamos con el video y estoy grabando como eran las camas, pues como pueden ver mis hijos ya tienen un cuarto y esta cama no la vamos a usar, pero la vamos a transformar en algo lindo. Ok, so así ya llevamos la cama desarmada, vamos a desarmar todo y vamos a convertirla en la cama de la niña, la vamos a spray painted y las escaleras y las tablas las está sacando mi esposo. Con las gavetas porque las vamos a reusar en el closet de los niños, vamos a hacer como un shelving y vamos a usar estas tablas también que están aquí para hacer una división en el closet de ellos. Porque el closet de ellos es bien grande, entonces ahorita les vamos a enseñar como vamos a reusar la cama y como la vamos a convertir en una cama de princesa. Vamos a pintar todo lo azul y la vamos a convertir para ella, porque como pueden ver ella está chiquita y ahorita en este momento comprarle una cama sería como un gasto necesario. So pintando y arreglándole esta cama bien bonito por mientras ella será feliz. Miren, aquí está una parte de lo que dijimos que íbamos a reusar de la cama para ponerlo en el closet de los niños. ¿Cómo se mueve, papá? Gracias. Estas eran las escaleras y lo transformamos como en un mueblecito de gavetas para que ellos pongan sus calcetines, su underwears y este aquí hicimos una tablita para que ellos pongan sus zapatos. Y ya debajo de ahí van a ir los juguetes, arriba, que se yo, pueden doblar unos pantalones y después tienen el palito para colar la ropa. Lo falta el otro lado que vamos a hacer igual que aquí, pero allá y se va a ver así. Después la puerta del closet va a ir una aquí y otra aquí y esta parte va a quedar aquí en medio. Pero así se ve. Se va quedando súper hermoso. Eso ya. Tenemos ya todo terminado en la segunda parte, así como en esta. Esto no importa que sea de dos diferentes colores porque estas puertas del closet va a ir una aquí tapando eso y otra aquí. Cuando ya estas puertas estén ahí, yo les voy a enseñar cómo se ven. Y aquí están. Estas fueron las escaleras que van a ver en el principio cuando yo grabé la cama, cuando la estábamos desarmando. Estas son las gavetas de las escaleras y mi esposo lo que hizo fue un mueble recto, así. Como un mueblecito, así como que venden en Ikea. No sé si ustedes lo han visto. Y así quedó. Y aquí está la base que les dije que íbamos a dejar para hacer la cama de la niña. Y así se está viendo todo el proceso. Esto era de una pieza de las escaleras. Miren. Así se ve. Entonces, esto va a ir aquí como para ponerlo como headboard para los piezas. Para que se vea la cama un poquito más diferente. Las gavetas, como dije, las vamos a pintar de otro color para que sea de niña. Y el headboard lo vamos a hacer así grande. Tenemos que llenarle los hoyitos con algo. Y lo vamos a unir. Esas dos piezas son las que iban en la parte de atrás de la... Oh, ese es de los dos lados de la tarima. Iban así. Como digamos así paradas. Y esta era la base de la tarima. Y los otros pedazos son los pedazos que están allá en el closet. Y las escaleras que iban así. Entonces, estas son los lados de la tarima. Las vamos a unir. Cuando ya estén bien unidas. Vamos a cerrar los hoyos. Vamos a tratar de pintarla. O ponerle como wallpaper. Y la vamos a decorar bien bonito. Y vamos a comprar dos night tables. Va a ir una aquí. Y otra aquí. Así como está ese banquito. Más o menos así. Y cuando... Pero les voy a enseñar nada más cuando... Como cuando unamos todo y tengamos todo lleno. Así les voy a enseñar como se ve la cama. Pero ya se está viendo ya... Ahí. Está agarrando su forma. Regresando al mueble de los niños. Ellos ya están acomodando sus zapatos. Y están poniendo su ropa en su closet. Y se ve súper hermoso y práctico. Y no tuvimos que andar gastando dinero en tablas. Y nada de eso. Empezando con las gavetas de la cama. Nosotros empezamos con spray paint rosado. Y al parecer no funcionó. Se miraba bien feo. Entonces lo que estamos haciendo es lijando las tablas. Para quitarles un poquito el color. Y lo mismo vamos a hacer con las otras que no se habían pintado. Que estaban en color azul. Las estamos lijando para que tengan una superficie más fácil. Para después pintarle el primer. Y después pintarle el color que vamos a ponerle. Que es como un rosado. Y en Jondipo compramos unos pedazos de metal. Para unir las dos piezas grandes que vamos a usar del headboard. Y para llenar los hoyos de la headboard. Vamos a usar una marca que se llama Bondo. Y es un body filler. Yo sé que ahí dice que es para carros. Pero muchas factorías que trabajan con Micah. Usan esta clase de fórmula para llenar hoyos en esto. Y ahí mi esposo les está enseñando que viene un líquido separado. Y lo que viene adentro. Y les enseña como lo tienen que mezclar. Para que endurezca y funcione más eficiente. Ya que agarre un color como medio rosadito. Ya eso indica que va a estar listo para empezar a rellenar los hoyos. Hoyitos que tiene el headboard. Y ahí les está mostrando que lo que está haciendo es pretty much. Es como hacer espacos. Si ustedes saben hacer espacos con un casimiente así. Van a estar untando hasta que el hoyito llene. Y después obviamente él va a empezar a lijarlo. Cuando ya esté seco. Ok, todos los hoyos están rellenos. Entonces ahorita los vamos a dejar secar. Para después venirlos a lijar. Y también les queremos mostrar que formamos una B con los peda... No, esa era una B que compramos en Jondipo. Para unir las dos partes del headboard. Ok, ya que están los rellenos, los hoyitos rellenados secos. Lo que estamos haciendo es que mi esposo lo está lijando. Simplemente para asegurarnos que quede una superficie bien limpia. Y que no tenga bordos. Cuando empecemos a echar el primer en la headboard que inventamos nosotros. Y ahí pueden ver a mi hija que está de ayudante. Y yo simplemente de vuelta les voy a enseñar la marca que usamos para rellenar esos hoyitos. Y se los recomiendo. En realidad sí funciona. Se ve súper hermoso todo. Y queda súper liso. Solo después necesito una lijadita. Después de terminar la lijada, pues ya podemos empezar a echar el primer al headboard. Y eso es lo que está haciendo mi esposo. Echándole un primer. El primer no importa cómo quede feo. Pero durante lo lleve. Nosotros no hemos grabado muchos pasos. Yo sé que así como que estamos grabando partes de lo que estamos haciendo. Pero después de que nosotros lijamos las gavetas. Se le echó un primer así también como en el headboard. Y se le llenó cualquier hoyito que se necesitaba llenar. Y pues aquí lo que estamos haciendo. Pues ya estamos poniéndole el color rosado que escogimos. Para echarle a las gavetas y al headboard. Y todo eso. Simplemente para hacer la cama. Que en realidad parezca que es una cama para niña. Y simplemente eso estamos mostrando. Que estoy pintando yo las gavetas. Yo soy bien chambona. Por eso a veces no me pongo a disque a pintar. Porque como pueden ver. Ahí van a ver en el video que me salgo hasta de la gaveta. Y pinto los otros lados. O no me juzguen por eso. Y pinto los otros lados. Así de lindas quedaron las gavetas. Y ahora pues ya que el primer se secó. Empezamos a poner el color también en el headboard. Que es un rosado coral pink. Casi mente. Y es súper bello. Se los recomiendo. Este color iría bien con gold, white o black. En realidad que con cualquier color se iría súper bien. Después de que el primer coat se seque. Lo que está haciendo mi esposo. Es que le está poniendo el segundo coat. La segunda, qué sé yo. Pintada le está dando al headboard. Y lo mismo también hicimos con las gavetas. Bueno mi gente, miren. Este es el resultado de la cama. Miren qué bella quedó. Quedó súper súper bella. Y solo la estamos empujando para que ya quede todo bien. Y pues le vamos a hacer otros retoquitos. Pero por ahorita yo quería enseñarles cómo quedó de bello. Ya me imagino a mi princesa ahí. Y en el cuarto de mis hijos. Así se ve. Ya con las puertas puestas. Miren el mueble que lindo quedó. Ok mi gente. Así quedó la cama de la niña. Este nosotros quisimos hacerle un... ¿Cómo le dicen eso? Backboard. Más grande. Porque como dije vamos a poner unas mesitas a los lados. Y nosotros la pintamos de rosado. Si se acuerdan era azul. Y les enseñé que lo que hicimos con las otras partes del bunk bed. Espero que les haya gustado el video. Comenten hacia abajo. Denle manitas hacia arriba. Y si les desean ver. Cómo nosotros planeamos pintar el cuarto de la niña. Y decorarle el cuarto a ella. Déjenlo saber. Nosotros vamos a seguir trabajando en su cuarto. Arreglarle. Comprarle las conchas que van a ir en la cama. El colchón. Las cortinas ya las tenemos. Son como unas rosaditas. Y... No. Aquí estamos trabajando aún en el cuarto de ella. Porque le falta bastante. Y... Sí. Denle like. Y comenten. Bye.